La Torna Enjoy Hola, aquí es Pancho Melo, mandándole un saludo, toda la buena honra, toda la energía, toda la suerte, todo el éxito a la Torna Enjoy La Torna Enjoy, así que estamos, vamos, partió, hay que apoyarnos, hay que vernos, hay que escucharnos Estamos aterrizando, estamos aterrizando, ¿a dónde? En el tricolor de Paine El show que se viene compadre hoy día, Quintetón, Jona Capacio, Black Roy, los tres artistas que presenciarán todo el show en ese escenario Todo el show en ese escenario, se viene con todo, arrancando, es la tercera nota que estamos haciendo, claro que sí Luego enamoramos, seguimos un poquito, agarramos el vuelo de a poco, vamos caminando con las piedritas y un tranquilito Así que, calmado chiquilla, calmado chiquillo, que la Torna Enjoy está agarrando vuelo Aquí comienza el inicio de la nota, para todos ustedes, la Torna Enjoy La Torna Enjoy Productora, Faris King, que es un bajo producciones, claro que sí, ¿cierto? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la expectativa que tiene usted? No, mi expectativa aquí es llenar mínimo hasta la mitad de la cancha, va a estar bien, va a estar bomba esta hoja Hoy día todos somos chichidas Hoy día todos somos chichidas, compadre, ¿quién lo dice? Uno de los organizadores productores de aquí de Paine del Último Tiempo, él es José Núñez Señoras y señores, ¿quién está al lado mío? ¿Quién es? Uno de los dueños de la radio más importante del Último Tiempo, claro que sí, de Paine, el es José Núñez ¿Cómo están José? Bien, bien, ¿y tú? Aquí estamos Estamos procesando este show de Quintetón y una capacidad de Black Droid ¿Qué le parece este show que se presenta en Paine? Uno de los artistas más urbanos, más conocidos en el Último Tiempo, 2019, hace poco, 2020 Bueno, me parece muy importante este evento porque ya que aquí en Paine nos están haciendo la fiesta de la sandía, por ejemplo, la fiesta de la sandía Entonces yo creo que uno de los importantes es que en Paine Centro Y que la gente venga a hacerle un llamadito a la gente que venga a este evento Más que nada para la juventud, ya que ¿Ustedes preguntarán qué ando apoyando aquí? No, 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 no Pero, igual que dijiste como usted, igual a estas producciones juveniles Hay que apoyarlos, hay que apoyar a las producciones juveniles Llamamos aquí que si son locales, con mayor razón La radio, como usted dijiste, la radio más importante Bueno, no sé, no quiero ser agrandado y decir que la radio es una de las más importantes Pero es una de las que se escucha bastante Hacemos bastantes programas juveniles Deportes también, que seguimos en tercera edición Hola, ¿cómo están? No, sean por suave, somos programas de la web Mira, no somos la televisión, tengo artigo Así que no les informamos, no hacemos nada contra eso Lo que queremos saber es que ustedes tienen su entrada Sí ¿Los tres? Sí Uy, se andaba buscando una persona que no tenga entrada, queremos regalar una entrada Oye, ¿a quién viene hoy día? A Black Royce A Black Royce ¿Fan de Black Royce? Sí, yo, yo ¿Tú? Sí ¿Quiste Thor? También Mucha buena, buena onda este video La Torna Show ahí en Facebook, las redes sociales, estamos todos al lado Este evento se viene con todo Agarrando vuelo, agarrando vuelo La Torna Show presente La Torna Show presente Estirate para acá, haciéndote loco Yo me voy haciendo el loco, así vamos agarrando vuelo para atrás Y llegamos donde están las personas ahí para ver si les preguntamos si están con entrada Así haciéndote el loco, así como que sin nada Y de repente va, entrevista ¿No sé, no? Cortita Vea si están arrancando, vamos arranca, 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 arranca Ya compadres, vamos juntos los animadores de este show Los hermanos de Navides Los más famosos de Spine Oye chiquillos, desde ya son la gran invitación a toda la gente de Spine el día de hoy Porque vamos a estar animando este gran evento que se viene Tricolor de Spine Tricolor de Spine Quiste todo, yo en Acapazo y mi compadre, como se llama Black Roy Él también va a estar el día de hoy Viene un gran evento allá en Tricolor de Spine Arreo, ponla compadre, vean cómo se sienten Hoy no, feliz Nervioso, pero a ponerle con todo Oye, ¿saben qué? Estábamos recién haciendo pruebas de sonido Y esto va a reventar, compadre Y sube a un plan escenario, un poquito, mira O sea, enfócate un poquito, mira cómo está Igual está peor Estábamos haciendo pruebas de sonido Y esto se viene, pero totalmente descomunal Vamos a tener sorpresas Bueno, aparte de los invitados que tenemos, Patito ¿Qué más vamos a tener el día? De hecho, vamos a regalar copete Vamos a tirar la casa El Tricolor lo vamos a tener, pero por la ventana el día de hoy Y también recordar que hay dos entradas Estamos regalando Así que en vuelta compadre En cualquier momento vamos para allá Ellos son La dupla La dupla De la vida Te le esperas con la papaya Hola, ¿cómo están? Oye, ya directo entra Entra ¿Para ingresar, no? No Estamos ahí La tona de show te largará la entrada ¿Te regalamos la entrada? ¿De verdad? 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 ¿Por supuesto? ¡Corre, perra, corre! ¿Qué te pareces? Está bien ¿Qué te pareces? Dice ¿Junto? ¿No? Sí ¿Qué te pareces? ¿Qué te pareces? ¿De repente llegamos nosotros y te la regalamos así al tiro? ¿Verdad que se la guarda? ¡Ahhh! ¿Cómo era? ¿Voy a pensar con alguien ahí? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Oye, ¿a qué te venía a ver? Al Quistetón Es loco la idea, ¿sí o no? Sí Mira, aquí está la entrada Le hacíamos el ingreso de la entrada Del show, Quistetón Va en el tricolor A la señorita, ¿su nombre? Mariana ¿Mariana? Mariana ¡Mariana! ¿Te ganaste la entrada? ¡Mira la estrella porque te quiero ver! A ver si está por la luna ¡Ay, cuando cae la... Una entrada La torna al show Para que nos sigas Ahí me manda un saludo o algo Vale, gracias Esa es cierto habernos recibido una entrada ¡De la nada! Tuviste a punto de comprar una entrada Y nosotros llegamos así de la nada Y te la regalamos ¿Fue lento? Está bien Está bien Está bien ¿A quién venía? A ver Aquí, este está ¿Qué te parece hermano? De choro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! La primera reacción Eeeh, que hay muchos conocidos Nomás hay que entrar a la web ¿Qué te parece que la torna al show? Somos la torna al show Programa Valerawey, compadre ¿Qué te parece que le hemos regalado? Una entrada Flaco, estás ahí todo el rato mirando Te cachamos así de lejos No lo mencioné mucho que me da vergüenza, ¿vale? ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo un orgüenza, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hermano La amiga, la... ¿Cómo se llama la amiga? Perdón, disculpa, se me olvida La Marian La Marian y... Eeeh, Claudio Claudio Dígame, Luigi, nomás Dígame, Luigi, nomás Dígame, Luigi, nomás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Luigi, hermano, la jugamos por ti Muchas gracias Tú eres fan de artista y guiste todo No, ¿o sí? Sí, po? ¡Dana, ya! Ya, digamos que sí, digamos que sí Digamos que sí, diga ¡Ja, ja! No, es Black Roy Black Roy sí es Es Black Roy Black Roy y llegó hace poco Hermano, aquí está Luigi ¿Quién quiere agradecer a nosotros, al público? Porque el público se la jugó por ti, hermano, todos cooperados No, qué vergüenza, pero nada, en serio, muchas gracias, agradecer el gesto En serio, muchas gracias ¡Saludos a los chiquillos! Un saludo para todos Saludos para el mono, igual, eso Para el mono, a la Marian, puta Para Atos, po Para el Blaymir Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, Luigi! ¡Buena, hermano! Escuchate, vamos, vamos, vamos Acompañeo a Luigi, vamos, vamos Acompañeo a Luigi Acompañeo a Luigi, va echando ahí A Luigi Hermano, logramos que... Ahí, graba, graba, el que esté en un momento El loco esperó a Galeta rato, hermano, esperó a Galeta No, sí, es un logro, hermano, es un logro Hay que ser solidario siempre Agradecemos a la gente que apoyó, a mi compadre, con la cooperación Al fin Vamos Entramos, vamos, vamos, camarita Está Luigi Ahí está Luigi ¡Ya, compadre! Hicimos la expedita, estaba haciendo la segunda parte Me creo Compadre, estado tricolor de Baile Estadio Justo al más grande Uno de los urbanos Que está pegando, compadre, 2020 Grandes Ligas ¡Quistetón! ¡Crucedes! ¿Cómo estamos, hermanitos? Aquí estamos 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 Aquí estoy Estoy combinando Estamos celebrando Kita estamos Ganando Seguimos Contando Chi Chi Gana El Mando Ma la calle Mambo Los Como Así Caballeros, La Tornal Show, en el tercer video ya estamos encarillados compadre ya, ya estamos acá presenciando THISTON Ehhh... Que mal compadre La Tornal Show